¿Para qué quieres besarme? Eso no hará que cambie nada Si yo me dejo llevar mi corazón Es quien la paga Lo más inteligente es ponerte un alto Y no caer de nuevo si dices te amo Porque si te perdono ya sabemos que Terminará pasarlo Perdería más yo Si dejo que tus manos me vuelvan a acariciar No tengo ganas de que otra vez me hagas llorar En este punto me quedo con mi tranquilidad Perdería más yo Si ingenuamente pienso que Tú me vas a querer Si algo me quedó muy claro Es que mientes muy bien Tú fuiste una dura lección Que me volvió a aprender Prefiero que siga siendo fiel Y para qué me hablas Si tú sabes que siempre te creo todas tus mentiras Esto es ser muy luna Esto es ser muy luna y la otra calosa Y para qué me quedo con mi tranquilidad En este punto me quedo con mi tranquilidad Perdería más yo Perdería más yo Si ingenuamente pienso que Tú me vas a querer Si algo me quedó muy claro Es que mientes muy bien Tú fuiste una dura lección Tú fuiste una dura lección Que me volvió a aprender Prefiero que siga siendo fiel Prefiero que siga siendo fiel Prefiero que siga siendo fiel Gracias por ver el video